Danza Kuduro Danza Kuduro Danla arriba Sin que una sola Dale mía fuerza Danza Kuduro Porque canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas Y ese fuego que quema por dentro y letro Todo en bien te entieras Con la mano arriba, segura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que no solo empieza, no de la cabeza Y sacude duro, para saciarme locura, por el no rey a mi lado, que va a llegar pegado Quiero pedirse duro, para saciarme locura, por el no rey a mi lado, que va a llegar pegado